... En un debate acerca de la prostitución en la universidad, una alumna le dijo a uno de sus compañeros tú estás a favor de legalizar la prostitución porque si te empobrecieras, prostituirte nunca será para ti una opción que vayas a considerar. En cambio, en nuestro caso, sí lo es. Prostituirnos cuando tenemos una mala racha es una opción constante para nosotras. Incluso aquí, en la facultad, le pasa a compañeras nuestras. El deterioro laboral en España lo pagan de manera agravada las mujeres. La situación en conjunto empeoró tras la reforma laboral del PP de 2012, agravada sobre la que ya habían construido los socialistas. De los contratos parciales que hay en España, tres de cada cuatro personas son mujeres. Son casi dos millones en esa situación. A diferencia de lo que ocurre en Europa, no tienen un trabajo parcial porque quieran la mitad. Un millón lo hacen porque no tienen más remedio. Medio millón de ellas escoge voluntariamente una jornada reducida para ocuparse del cuidado de personas dependientes, entre otras. El 94,7% de estas razones las esgrimen mujeres. Los hombres no reducimos la jornada para cuidar a nadie. La derecha dice que es natural que las mujeres cuiden. Y cuando las mujeres no recuerdan a los hombres, que también es cosa nuestra, algunos las llaman feminaces. Cuando las mujeres recuerdan que es injusto que ellas carguen con el esfuerzo de parir, de cuidar a los hijos, de atender a los dependientes, de ocuparse de los enfermos, hay hombres que dicen que las mujeres criminalizan a los hombres por ser hombres. Inés Arrimadas de Ciudadanos ha salido en defensa de esos hombres que están hartos de que les llamen maltratadores por ser hombres. Pero nadie llama a todos los hombres maltratadores. Es la famosa falacia del hombre de paja. Inventar un adversario solamente para parecer que tiene razón. Si es verdad que votar a determinados partidos rema en la dirección del maltrato. Todas las políticas que empeoren las condiciones laborales perjudican especialmente a las mujeres. Así que votar al PP, a Vox o a Ciudadanos es colaborar con el maltrato. Porque quieren un modelo de sociedad donde las mujeres no puedan ser iguales en todos esos ámbitos en donde la desigualdad les perjudica. Y tampoco pueden ser diferentes allí donde la exigencia de ser iguales las descaracteriza. Las mujeres quieren iguales salarios, igual acceso a puestos de responsabilidad, iguales pensiones, pero no quieren ser iguales a ese modelo de masculinidad que solventa los problemas gritando o con bravatas. No es igual una pelea entre dos tipos por un altercado de tráfico que un hombre dando una paliza a su pareja o a su expareja. Tratar igual estos dos hechos perjudica profundamente a las mujeres porque el maltratador las golpea por mujeres. Por el hecho de ser mujeres y porque ellos tienen una voluntad de dominación, de posesión, de control, de pertenencia. Las golpean porque ellos son hombres y ellas mujeres. Podemos ha planteado que se retiren las subvenciones a la Real Academia si no hay paridad. He querido escuchar, no sé, me ha venido una imaginación de un académico de la lengua gritando ¡Me vais a comer todo atla! Perdón, ¿a quién se le ocurre que un académico puede pensar de manera tan vulgar? Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Como dijo el clásico, todo tiene una segunda oportunidad. Eso sí, como espectáculo. El peligro de juicios tan mediáticos como el del procés es que todo regresa, pero muy embarullado. El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el subordinado del subordinado del subordinado, llegó y dijo por fin que, según su opinión, había un delito de rebelión. De paso, echó un capote a los sindicatos de la Policía Nacional que llevaban quejándose insistentemente de Piolín desde el mes de octubre. Con el despliegue total, es decir, los 17.000 de los mozos de escuadra y los 11.000, 5.000 permanentes y 6.000 de contingente, ¿cree usted que eran efectivos suficientes para haber podido cumplir eficazmente el mandato judicial? Yo estoy convencido que si los mozos de escuadra de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado. Fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado. El problema está en que también corres el riesgo de que si tiras de la manta hacia un lado, dejas a los antiguos jefes. ¿Cómo decirlo finamente? Los dejas con las mentiras al aire. Todo fue bastante surrealista, ¿no? Pero esa reunión en concreto, probablemente, uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre, cosa que... ¿Ustedes les pidieron en esa reunión de la Junta de Seguridad, les transmitieron, les pidieron expresamente que desconvocaran ese referéndum ilegal? Sí, o sea, yo creo que todos los miembros en representación del Gobierno de España en esa Junta de Seguridad le insistimos una y otra vez en que desconvocara el 1 de octubre. De hecho, y se planteó así, parte de esa manifestación de capacidad de movilización y de fuerza del movimiento independentista podría haber sido que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así que, según Nieto, hasta el último momento estuvieron negociando hacer un paripé que no molestara a nadie. Tú haces un referéndum en la placita del pueblo y yo miro para otro lado. Tú quedas bien con tus votantes y yo quedo bien con los míos a los que he calentado diciendo que te voy a poner firme. El problema es que esto no es lo que declaró Rajoy, nuestro presidente de Gobierno. Pero quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto. ¿Negociar Rajoy? ¡Vamos, hombre! Bueno, por lo menos Rajoy se enteró por la prensa que el 1 de octubre querían hacer un referéndum. Porque Soraya, Soraya Sán de Santa María, ni eso. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre o le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No, aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. ¿Y Zoido? ¿Qué dice Zoido de todo esto? ¿A todo esto dónde estaba el ministro del Interior aquel 1 de octubre de 2017? En fin, que las hemerotecas las carga el diablo y cuando quieres darte cuenta te están acusando de falso testimonio u otra cosa peor el subordinado del subordinado del subordinado diciendo que del ministro para arriba todos unos mentirosos. ¡Ay, Zoido! Pero tú tranquilo, porque siempre, siempre te quedará la legión. Balconland, la España de los balcones el aclamado musical de Paul Marit llega por fin a nuestro país tras arrasar en Broadway. A la España de los balcones hoy le quiero yo cantar la España de Don Rodrigo, el titía de Vivar la España de Fernando, de Isabel, del gran capitán del cardenal Cisneros, de José María Aznar es la España popular La España de los balcones en abril echará andar volveremos a ser grandes como en la era medieval las colonias hoy perdidas vamos a reconquistar Cataluña y Filipinas lograremos doblegar es la España popular ¡Ey! ¡Ey! Dios mío, esto es un infierno es una frase que muchos atribuyen a Rambo cuando en realidad es de Máximo Pradera pero él, como además de ateo es más bien modesto le ha quitado lo de Dios mío y lo ha dejado en Esto es un infierno que suena menos familiar, menos dramático y es igual de eficaz Don Máximo, buenas noches y ¿cuál es tu infierno este buen día? ¿Qué tal, profesor? Bueno, pues es un infierno en estéreo por un lado está esto del falso testimonio que tú has aludido ahora a ello que no se sabe por qué en España que tenemos un delito de falso testimonio perfectamente tipificado en el Código Penal solo se aplica a los criminales y no a los políticos hay una modalidad muy interesante hay dos, digamos, dos modalidades de falso testimonio uno que es el heavy que es cuando te pillan con el carrito del helado y otro muy interesante que me parece que es el artículo 460 del Código... Ahí me has pillado Sí, del Código Penal que es la modalidad light que es que, dice un cito de memoria el que sin faltar sustancialmente a la verdad la alterare ¿no te gusta el futuro subjuntivo? Me gusta, me gusta La alterare pues con reticencias con silencios ocultando parte de lo que sabe será castigado y tal o sea que eso es un... no hace falta que sea una trola como un piano entonces yo me pregunto si toda España se ha quedado con la impresión de que Zoido por ejemplo el ex ministro del interior el otro día faltó a la verdad y vamos, fue ridículo es una impresión general de todos los españoles ¿por qué no se, como se dice en derecho no se deduce testimonio de la declaración de este señor y por lo menos se abren diligencias al menos por la modalidad light de falso testimonio? Bueno, estos mienten gratis estos mienten gratis no, pero es que eso se tiene que acabar porque es que si no lo que pierde credibilidad es la justicia española o sea, el falso testimonio querido profesor es un delito contra la administración de justicia es una modalidad de obstrucción a la justicia y somos los contribuyentes los que financiamos la justicia nada más que es verdad si nadie va a... si ni siquiera se abren diligencias nunca por nada de lo que diga uno de estos políticos ¿qué confianza vamos a tener? es una de las instituciones más esenciales junto a la educación la sanidad la justicia tiene que ser rápida y efectiva y verosímil y como te digo Zoido te digo Rajoy el otro día cuando todas estas reticencias que manifestó respecto a la cita con Urculli vamos a ver ¿se citó usted señor mío o no? luego va Urculli y confirma que tuvo el encuentro con Rajoy y que me dio en el conflicto o Aznar Aznar por ejemplo hay Aznar en ese tipo de comisiones cuando va de testigo también hay obligación de decir verdad ah pues él se caracterizó por mentir implacablemente sí 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 vamos a ver el tipo mintió en cosas mintió como un bellaco mintió vamos el estar acogido por toda la prensa y encima haciéndose el chulito y luego jaleando la peña alrededor ¿no? mentió en cosas muy gordas como en negar que no había habido caja B y luego en cosas menores como la en relación a cierto profesor universitario que dijo que había defraudado 400 mire usted señor Monedero usted ha defraudado 425 mil euros a la Hacienda Pública ¿qué tiene usted que decir? yo voy a imitarme como me diría Mota vamos a ver señor Aznar no tuviera que devolver ese dinero porque lo hice en plazo legal que es lo que ustedes no entienden y les jode y les jode que yo lo hiciera en plazo legal y no hace nada que responder que yo hice algo mal y no es verdad algo así exactamente el tío miente en datos que son perfectamente objetivables como la cantidad que tuvo usted que pagar profesor para ponerse al día digamos con la agencia tributaria ¿no? este es uno de los infiernos que me tiene absolutamente quemado esta semana ¿no? el que no se deduzca testimonio de las declaraciones falsarias de toda la gente que está pasando por ahí no va a ser creíble en la justicia hasta que el delito de falsos testimonios sea como en Estados Unidos que es que usted se pasa de listo y va al trullo directamente o le ponen una multa que lo dejan temblando algo avanzamos ¿recuerdas cuando Aznar mintió diciendo que el atentado de Atocha había sido obra de ETA ¿no? y de alguna manera el pueblo español dijo hasta que has llegado bonito ¿no? y le castigaron un poquito Aznar con sus mariachis claro ¿sabes quién era uno de los mariachis? ¿te acordás exactamente? Aceves ¿sabes quién fue secretaria o jefa de gabinete de Aceves? es la líder la portavoza del feminismo liberal una de las portavozas que es la marroquesa de Cazafuerte Cayetana Álvarez de Toledo que junto con Arrimadas se ha convertido en la reina del feminismo liberal ¿el feminismo liberal qué es? ¿tú lo has entendido? yo no mucho menos mal que tenemos ahora dos feministas que nos lo van a intentar explicar dice la marquesa de Cazafuerte querido profesor que no quiere que ninguna mujer hable en su nombre que ella es ya mayorcita que es mayor de edad pero vamos a ver marquesa de Cazafuerte ¿cómo han conseguido por ejemplo las mujeres el voto si no es con mujeres con dos ovarios como Clara Campoamor que hablaron en nombre de todas las mujeres? ¿cómo? o sea estas vienen arrimadas y la marquesa vienen a mesa puesta ya cuando están casi todos los derechos civiles de las mujeres por no decir todos ya conseguidos salvo la discriminación evidente laboral del trabajo y diciendo que ya no quiere que hablen en su nombre que es que ya han hablado en tu nombre o sea es que vamos a ver es que es una forma de plantear el feminismo como si dime ¿y tú cómo llamarías entonces a este feminismo supuestamente liberal? pues evidentemente mira si una señora una señora que es por línea directa masculina descendiente de Fadrique Álvaro de Toledo y Enrique Enrique segundo duque de Álvaro de Tormes segundo marqués de Coría conde de Salvatierra de Tormes primer conde de Vida estos son los antepasados de la marquesa de Casatierra pues el pijo feminismo el pijo feminismo es el pijo feminismo no me extraña que ardas en el infierno es el feminismo de los pijos de los de los que van a mesa puesta porque ya todas las mujeres las sufragistas británicas las españolas todas las que se han partido el pecho por conseguirle los derechos que ahora utilizan por ejemplo para votar a Aznar o en su día cosas peores como a Olas Piñar no lo reconocen no reconocen que hubo mujeres que hablando en nombre de todas consiguieron esos derechos de los que ahora gozan estas tías el pijo feminismo el pijo feminismo se descabeza en su tumba con este tipo de afirmaciones no me extraña que ardas en el infierno lejos estoy muy quemado estoy muy quemado no sé voy a salir a arrancar árboles como Orlando Furioso que así sea don Máximo buenas noches buenas noches un abrazo Lolo Lolo sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres pero también sabemos que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres en especial niños ancianos pero también parejas pues el último 8M en nuestro país con la convocatoria de la primera huelga general de mujeres fue un punto de inflexión que marcó un hito histórico el feminismo no pidió perdón sonrió e invitó a todo el mundo a atreverse fue gracias a un movimiento feminista que desaprendió que era imposible y entonces fue y lo hizo en 2018 hasta los más reacios machistas hasta esos que dicen que ayudan en casa y los que hacen chistes sobre maltrato sobre maricones que son hombres muy hombres tuvieron que posicionarse al lado del feminismo pero este año y este año nos encontramos ante una corriente reaccionaria que pretende cuestionarlo muchas mujeres como nuestras invitadas de hoy están organizadas son valientes y no es que no le abran la puerta a nadie que la silencie sino que han salido a la calle para que su voz se escuche como si el miedo y la humillación de millones de mujeres durante siglos hubiera desbordado su paciencia son es verdad las hijas de las brujas a las que no pudieron quemar Isabel Cadenas Inés Binder portavoces voceras en realidad de la comisión 8M buenas noches a las dos gracias por estar aquí con nosotros en esta humilde frontera déjame empezar preguntados qué es la comisión del 8M y qué es el 8M sí bueno la comisión 8 de marzo es un órgano de coordinación del movimiento feminista nosotros hablamos por Madrid en Madrid existe desde el 77 más o menos desde el 77 el movimiento feminista autónomo se organiza alrededor de fechas que son importantes para el feminismo el 8 de marzo es una de ellas entonces somos mujeres tanto de colectivos como de manera individual que nos organizamos alrededor del 8 de marzo tradicionalmente para organizar la manifestación y los actos que haya ese día eso es la comisión 8 de marzo si quieres te explicamos más por ejemplo una cosa importante es un espacio de la sociedad civil es un espacio de los partidos de los sindicatos Inés es un espacio autónomo participamos ahí a título individual evidentemente muchas tenemos dobles militancias porque participamos en distintos espacios en las universidades en los movimientos estudiantiles y otro tipo de movimientos pero en ese espacio participamos a título individual y como parte de la sociedad civil como parte de un movimiento social supongo que como todas las organizaciones tendrá problemas de organización que si viene desde el 77 habrán ido depurándose hay una estructura de funcionamiento que pudiera ayudar a ese recurrente problema que tenemos en todas las organizaciones de no entendernos de pelearnos de fragmentarnos trabajamos con una estructura de comisiones bastante complejas que todas encausan en la asamblea general nos reunimos con más frecuencia cuando el 8 de marzo está más cercano y tenemos comisiones de trabajo de todo tipo desde comunicación accesibilidad de extensión y vamos trabajando de manera coordinada ponemos los puntos en común y debatimos en la asamblea general que es el órgano por excelencia de la asamblea es el órgano soberano sí todo es horizontal no hay ningún cargo nadie cobra que es muy importante porque hablamos siempre cada vez que hay un artículo en cualquier periódico en los comentarios se habla del feminismo subvencionado bueno nosotras ninguna evidentemente la comisión cobra nada nunca ha cobrado nadie nada nos autogestionamos y nosotros financiamos vendiendo chapas y camisetas y bolsas y somos totalmente horizontales en el mundo griego por participar pagaban desde la reforma de clístenes o sea que es que si no parece que solamente van a poder hacer política al final los que tengan renta o bueno tiempo y energía porque también hay muchísimas asambleas de pueblos y de barrios que con su tiempo incluso con su propio dinero están organizando actividades de todo tipo por ejemplo las que estuvimos proponiendo con estos ocho días de revuelta que preceden al 8 de marzo oye se plantea estábamos hablando hace un momento un feminismo liberal que es de alguna manera una reacción al año pasado que inicialmente prácticamente los partidos de la derecha dijeron eso no funciona no vamos a la huelga es una cuestión de las izquierdas pero se tuvieron que al final plegar e ir a la manifestación y hoy parece que en este año han tomado una estrategia diferente que es decir no no hay varios feminismos y el nuestro es el más abierto el más plural el menos agresivo el feminismo liberal el bueno el buen feminismo siempre un poco es la reacción yo creo que es algo importante porque dejaron de ignorarnos no nos podían ignorar más después de de la demostración tan masiva que fue el año pasado evidentemente el movimiento feminista venía trabajando desde hace tiempo pero es que esta vez ya estaba puesto nuestros problemas sobre la mesa y tuvieron que reaccionar de alguna manera y evidentemente cuando no nos pueden ignorar lo que hacen es tratar de que nuestras propuestas políticas vayan en sintonía a las suyas y evidentemente hay contradicciones muy fuertes un feminismo que no cuestione las estructuras económicas de la sociedad es un feminismo que se queda en la nada y es un poco el que pretenden el feminismo de Ana Botín que en realidad lo que quiere es que trabajemos en casa mientras cuidamos o sea dos jornadas laborales en paralelo entonces es una respuesta yo creo que a la contundencia de las propuestas políticas del feminismo Albert Rivera que me parece un idiota en términos griegos un idiotez que no termina de entender las cosas públicas el año pasado fue un idiota queriendo llevar la pancarta del 8M y este año es un idiota haciendo bromas en la presentación de este feminismo liberal sobre el lenguaje inclusivo ¿es realmente liberal el feminismo que ha expresado en ese decálogo Ciudadanos? Depende de cómo definamos liberal de todas maneras el feminismo liberal del pensamiento liberal del siglo XX del siglo XIX el feminismo liberal existe hace muchos años o sea no es una cosa nueva nosotras vamos mucho en charlas que tenemos así en Europa están muy preocupadas con el feminismo liberal y aquí hasta este momento no parecía que era un problema tampoco creemos que sea un problema ahora de hecho para nosotras eso es una victoria política que gente que antes no hablaba de feminismo o que usaba el feminismo para reírse de él ahora de repente esté llenándose la boca de feminismo lo que pasa es que y hablando de desigualdad y de violencia nosotros también luchamos contra la desigualdad y la violencia lo que pasa es que sabemos que no sufres violencia de la misma manera si eres no sé si estás en el consejo de administración de una gran empresa o si eres una mujer trabajadora doméstica que no tiene papeles y nosotras hacemos una huelga para y con todas esas mujeres sobre todo con todas esas mujeres que son nuestras compañeras de asamblea por eso os planteaba que a mí me parece que es un feminismo más neoliberal es decir que los liberales por ejemplo entendían el papel del Estado para garantizar determinadas cuestiones no esta gente que lo que parece que piensan únicamente es el derecho a unas determinadas mujeres a ser presidentas de consejos de administración de grandes empresas y tengo la sensación de que ahí se termina su reivindicación es que hay problemas que nos atraviesan a todas como la violencia por ejemplo que al final eso no es una cuestión de clase social todas sufrimos la violencia pero es verdad que no la sufrimos de la misma manera todas las mujeres y quizás para ellas el problema es el techo de cristal como su gran reivindicación pero es que a veces no podemos ni siquiera soñar ni ver ese techo de cristal cuando estamos en los suelos pantanosos no podemos salir no tenemos las mismas oportunidades entonces se nos quedan se nos quedan cortas esas reivindicaciones son los problemas para las personas privilegiadas pero la mayoría de las mujeres son privilegiadas porque la pobreza tiene cara de mujer claro oye hay un salto de gigante cuando el año pasado no se convoca un 8M tradicional sino que se convoca una huelga que los sindicatos dicen que es imposible que no va a funcionar y al final funciona huelga de cuidados de consumo laboral y estudiantil ¿qué significan estas cuatro modalidades de huelga incorporadas a las reivindicaciones de las mujeres? huelga educativa porque no es solamente vinculada a las problemáticas de las estudiantes sino también de todo el sistema educativo en general porque tenemos reivindicaciones por ejemplo exigir que haya educación sexual integral en los colegios acá en colegios es solamente la primaria en los centros educativos nosotros quisimos desbordar el concepto tradicional de huelga porque siempre se asociaba las huelgas a las huelgas laborales pero nosotras queríamos llevar esta huelga a todos los ámbitos de la vida porque nuestros problemas no solamente están en el espacio público y en los centros de trabajo sino también en el espacio privado en nuestras casas en cómo se organiza la reproducción de la vida por eso propusimos estos cuatro ejes que nos parecía que organizaban las reivindicaciones que teníamos la huelga de cuidados porque somos nosotras las que estamos cuidando y la reproducción de la vida depende de nosotras y cuando nos insertamos al mercado laboral no es que nos quedamos sin esas tareas sino que se nos sumó una doble carga también tenemos la huelga educativa como decíamos que también implica a las profesoras y al personal no docente de los institutos y los centros educativos y la huelga de consumo porque justamente ahí estamos haciendo nuestras reivindicaciones de un sistema que nos excluye que nos explota tenemos que pensarlos en términos globales no solamente podemos pensarlo a nivel español pero las cadenas de cuidados globales donde justamente las mujeres que trabajan en trabajos domésticos son muchas veces racializadas inmigrantes entonces tienen muchísimas capas de discriminación encima hay una cosa que los hombres no terminamos de entender y es que el 8M no se trata de que vayamos a la huelga que está bien el que pueda ir sino que se trata seguramente de que te quedes haciendo esas tareas que hacen cotidianamente las mujeres para que ellas puedan ir a la huelga Sí, bueno, la pregunta de qué hacen los hombres en la huelga es una pregunta que tiene un reflejo también en la sociedad nos decimos muchas veces que hacemos huelga precisamente para que nos dejen de preguntar los hombres qué hacen en general hablamos siempre del post-it en la nevera como no os vamos a decir tampoco en la huelga lo que tenéis que hacer eso para empezar de hecho hay muchos hombres que llevan organizándose varios meses para organizar los puntos de cuidados que son puntos en donde las mujeres podemos ir durante ese día no solo a dejar a nuestras criaturas o a dejar a nuestras personas mayores sino a descansar a comer a hacer esas cosas es muy importante recordar que la huelga no es solamente una huelga laboral porque muchas veces cuando nos preguntan si los hombres pueden hacer huelga nos están preguntando si los hombres pueden hacer huelga laboral no hay muchos hombres que nos hayan preguntado si pueden hacer una huelga de cuidados por ejemplo no sé por qué no nos lo preguntan y nosotros decimos que la huelga claramente es una huelga para todo el mundo pero es una huelga que tenemos que hacer las mujeres es una huelga que como ha explicado Inés trata de visibilizar el papel que tenemos las mujeres en la sociedad esto no es una huelga general y de ahí te voy a corregir Juan Carlos porque mucha gente bueno ha hablado de huelga general feminista esto no es una huelga general feminista es una huelga feminista ¿he dicho general? sí no es una huelga general no una huelga general de hecho nosotros una huelga general es una huelga general claro pero bueno hay a veces que hay confusión de términos y es normal porque es verdad que el año pasado muchas mujeres que hicimos huelga lo reinventamos todo reinventamos la huelga que es una herramienta de la clase obrera para conseguir mejoras laborales y nosotros pensamos cómo podíamos hacer que una huelga general fuera realmente una huelga general porque una huelga general hasta ahora no había sido una huelga de todo el mundo porque quién llevaba el bocadillo al piquete o quién se quedaba cuidando de los niños y las niñas en la manifestación tradicionalmente las mujeres y estábamos ejerciendo un trabajo de cuidados que es un trabajo bastante importante y por el que también estamos como oprimidas nos han mandado algunas preguntas por Twitter que me las van a soplar porque no las tengo aquí encima pero mientras que me las soplan dejadme haceros un par de preguntas ¿cómo veis eso de enseñar feminismo en las escuelas a los niños y a las niñas? un sueño claro el feminismo para mí más que enseñar feminismo es que el feminismo tiene que ser transversal a todas las asignaturas y tiene que haber educación afectiva o sexual y es una perspectiva es una perspectiva política y se podría dar en las clases de ciudadanía de educación cívica de política porque al final tiene que ver con una cuestión de cómo organizamos la vida pública en términos de sociedad porque hasta ahora la sociedad está organizada por hombres y para hombres que universalizan su experiencia y hablar de feminismo significa revertir esa tendencia que es la que tenemos hasta ahora y poder entender la sociedad en su conjunto con las necesidades de todos y todas ¿forma el autobús de actuar parte de la libertad de expresión? sí hay que asumirlo sí de hecho también es una también es una victoria nuestra ¿no? que actuar sal que no autobús hablando de feminismo también es una victoria y bueno antes los quemaban se están civilizando sobre todo es bonito ver las reacciones que está viendo y también un poco la indiferencia ¿no? porque es como bueno pues ya están aquí igual yo no sé qué pretenden con una imagen de Hitler o sea frivolizar uno de los mayores genocidios de la historia habla más de ellos que son así de creativos yo creo que está bien o sea como que la indiferencia que está habiendo para mí es como también una señal ¿no? oye preguntas que nos han trasladado de Twitter hay un grupo de monjas que ha anunciado que se suma a la huelga que las religiosas feministas existen ¿no? y hay como un intento de negar que es un movimiento transversal en el feminismo bueno las monjas sufren la violencia patriarcal en carne propia y eso se ha visto ahora con las últimas declaraciones que hasta Francisco tuvo que el Papa Francisco tuvo que admitir después de esa editorial tan fuerte tan dura que se hizo en el periódico que había monjas que estaban siendo violadas y que son víctimas de la opresión y que siempre han estado al servicio de los curas en una organización participando en una organización que es vertical y absolutamente patriarcal entonces para mí yo creo que fue una linda noticia que salgan a defender sus derechos evidentemente el feminismo parece que afecta mucho a los jóvenes y a las abuelas pero en edades intermedias parece que decae es una cosa que no vemos nosotras ¿no? porque en nuestras asambleas somos realmente de todas las edades nosotras seríamos esa parte que no está movilizada y es interesante yo no encuentro todavía una razón para esto de hecho una de las cosas más lindas de esta huelga más allá de que nos está saliendo muy linda es todo el proceso de preparación de la huelga porque son millones de actividades invisibles y vas a las asambleas y hay señoras y hay jóvenes y estamos las treintañeras las que tenemos cuarenta años es un movimiento absolutamente intergeneracional hay un elemento que a mí me ha parecido muy hermoso y es que creo que es la única lucha donde se mantiene una comunicación entre abuelas hijas y nietas y que de alguna manera hay una transmisión de las luchas que hace que no caigan en saco vacío así como otras luchas parece que las hemos olvidado y por ejemplo luchas obreras no pertenecen a algo que se pueda transmitir parece que las luchas feministas sí que tienen esa capacidad de construir un relato compartido yo creo que hay una cosa del feminismo que es que una se hace feminista con el cuerpo y no puedes ser feminista de manera individual el feminismo es algo colectivo porque en cuando te das cuenta de que los problemas que te pasan a ti no te pasan por ser Isabel o por ser Inés sino que te pasan por ser mujer hay una sororidad aunque no nos guste mucho esta palabra o a algunas personas nos gusta a mí sí me gusta bastante que se genera automáticamente y en la que de repente descubres que tus problemas no son individuales son colectivos y eso fue lo fuerte del año pasado de la huelga que muchas personas muchas mujeres que hasta ahora pensaban que sus problemas eran individuales vieron que no que se pusieron las gafas moradas que es lo que hablamos y eso es tan potente es que hoy hablábamos y a una compañera decía es que no hay vuelta atrás una vez que encontrás el feminismo y empezás a leer la realidad a partir de esa perspectiva es que no hay vuelta atrás porque te das cuenta de todas tus opresiones como el virus de la política que cuando eres consciente de las cosas que no van en el mundo mirar hacia otro lado te produce cuando vienes un pequeño bochorno en esa misma dirección tengo también la sensación de que una de las maneras que están siendo utilizadas en los grandes medios de comunicación para intentar debilitar esta fuerza que tiene el 8M es decir bueno al comienzo si estaba bien pero este año ya no al comienzo sí que era importante pero ya se ha debilitado ¿qué le decimos a esa gente que tenemos la sensación de que están mintiendo descaradamente? bueno yo lo que vemos yo lo siento también que se está informando menos es verdad que se informa menos de la huelga pero se informa más de feminismo por otra parte y lo que vemos nosotras en nuestras asambleas y sobre todo en las actividades es que hagamos lo que hagamos haga lo que haga cualquier comisión de cualquier barrio de cualquier pueblo de la comisión 8 de marzo se llena o sea que hay actividades ahora estamos haciendo como dijo Inés los 8 días de revuelta tenemos acciones cada día en torno a un eje de la huelga o a un tema del argumentario y cada día se llenan se llenan las redes de lo que hacemos o sea cada vez hay más coordinación y de eso no hay duda entonces puede ser que los medios estén hablando menos de la huelga pero realmente eso se está o sea se subsana con que cada vez hay mucha más movilización en la calle además no es muy creíble porque este 8M está en la cercanía de la convocatoria de elecciones entonces es muy difícil hurtar ¿no? al debate de lo que está pasando todos los partidos políticos están diciendo algo al respecto se están posicionando digo hace tres años ¿quién nos cubría algo? nada y hoy el feminismo y el 8M está sobre la mesa está en las agendas políticas en la agenda mediática y eso es muy difícil de lograr y eso es una evidencia de la potencia del movimiento no solo acá en el Estado español es que es un movimiento internacional nos quedan dos minutos y quiero haceros tres preguntas rápidas ¿qué consiguió el 8M y la huelga el año pasado? yo creo que el 8M consiguió muchas cosas una es lo que he dicho antes que nos diéramos cuenta de que problemas que pensábamos que eran individuales se pusieran en el centro del debate social que el feminismo estuviera en el centro del debate social lo que decía Inés y eso fue un cambio sustancial yo creo que fue un cambio subjetivo muy potente y sabemos que los cambios importantes son los que empiezan con el subjetivo creo que en lo material todavía quedan muchas cosas por cambiar y por eso hacemos una huelga de nuevo y yo creo que solamente para agregar que uno de los grandes triunfos es que ahora hay comisiones, asambleas pequeñas organizaciones colectivas en lugares donde antes no ha habido entonces el poder movilizador que tuvo el 8M el año pasado fue increíble y lo estamos viendo en el proceso de organización de esta huelga ¿por qué hay que hacer huelga este año? ¿por qué no? ¿por qué no primero? y dos porque la huelga es un momento para que las mujeres uno, pensemos la huelga también es una herramienta de diagnóstico ¿por qué hago huelga? ¿la puedo hacer? ¿no la puedo hacer? querer hacer huelga y no poderla es tan poderoso es preguntarte sobre tus condiciones materiales es preguntarte sobre la opresión que estás sufriendo en cada momento y eso es súper potente por lo menos hay que plantearse hacer huelga o no y por supuesto hay muchas mujeres que están inventando sus propias maneras de hacer huelga nuestras compañeras de territorio doméstico que son trabajadoras domésticas que no están en el régimen general que no tienen derecho a huelga están movilizando las que más poniendo delantales en las ventanas haciendo vídeos saliendo a las calles y eso lo han hecho compañeras que no pueden hacer una huelga tradicional pero están haciendo una huelga súper poderosa de construcción de conciencia decía Albert Camí que las ideas que transforman el mundo son ideas que primero transforman a las personas que las expresan que las conciben que las articulan y nada más hay que ver a Inés y a Isabel para darnos cuenta de que su entusiasmo forma parte de una idea que transforma el mundo muchísimas gracias a las dos un abrazo a la comisión del 8M gracias por abrir esta ventana de esperanza porque cuando parecía que la política volvía a entrar en un cierto estancamiento creo que esta emergencia feminista creo que interroga todo interroga a la ecología interroga nuestra manera de entender nuestro país interroga a la inmigración interroga prácticamente a todo y creo que que ese entusiasmo y esa voluntad de diálogo que expresáis y esa alegría creo que creo que es muy esperanzadora gracias a las dos gracias hasta pronto Lolo no sé que huelen las flores es cosa de hombres ¿y qué es el feminismo? estamos dándole vueltas pues aunque parezca increíble muchos no tienen ni pastelera idea hoy nos acompaña Richard Salamanca que no es que sea un doctor en esta materia pero sabe distinguir entre un señoro y un machirulo Richard buenas noches te mentiría si no te dijera que tengo cierta sorpresa por tu atuendo pues sí porque me he rapado la cabeza y me han dicho que me parezco al protagonista de la serie vikingos a y bueno pues me he vestido como un vikingo y ya que vamos a hablar de feminismo pues me parecía muy gracioso que lo hiciera un vikingo los vikingos no me da que fueran ya por eso un prototipo de feminismo es el machirulo el machirulo original el vikingo aunque las mujeres también tenían su papel incluso a veces iban a conquistar y esas cosas eran guerreras pero principalmente dejaban que se quedaran en casa procreando porque si no se extinguían oye estamos a tres días del 8M y yo he descubierto que hay mucha gente que no sabe lo que es el feminismo nada más hay que escuchar algunas personas con responsabilidades políticas bueno y con responsabilidades o que sean públicas pero yo he descubierto que hay gente que no tiene ni idea de lo que es por ejemplo por ejemplo Lolo Paletillas ponme esta foto con este personaje que es David Bustavante que él ha dicho no soy ni machista ni feminista soy persona esto de soy persona te sirve para todo ¿qué opinas de la deforestación del Amazonas? pues mira no estoy ni a favor ni en contra soy cantante yo lo que no entiendo Richard es que hasta la cosa bueno da igual dilo, dilo, dilo sácalo Juan Carlos no lo dejes dentro sácalo hasta las personas más descerebradas que tienen responsabilidades públicas aunque sean momentáneas en festivales y en cosas les obligan a tener un mínimo test de cultura general para que no digan estas barbaridades pero parece que esto no lo sé supongo que a lo mejor dice bueno no voy a decir nada para gustar a todo el mundo pero vamos tenía una oportunidad fantástica para verse significado es que está igualando el feminismo con el machismo yo quiero pensar que es que no lo sabe y le preguntas a esto sobre el cambio climático bueno hombre él tiene mucho que ver porque tú no sabes la cantidad de laca que se pone este hombre en el pelo otro hallazgo otro hombre que no sabe lo que es el feminismo ex ministro de agricultura Lolo Paletillas lánzamelo Arias Cañete el regadío hay que utilizarlo como a las mujeres con mucho cuidado que le pueden perder a uno comisario europeo lo tiene todo este hombre lo tiene todo o sea está comparando la sororidad el maesplaining con los aperos de labranza para este hombre la agricultura pues bueno casi mejor externalizarla para ahorrarnos costes no sé este hombre tiene un cacao en la cabeza y ha sido ministro y comisario europeo ha sido de los que han mandado en Europa hace tiempo ya que a los ministros no se les exige tener el graduado o sea que no por ahí tampoco nos deberíamos de sorprender y como no nos tenemos que ir a yo sí sabes que soy muy fan de Rouco Varela del cardenal Canizares pero el top es el obispo Reisplá esta noticia es del año 2018 el obispado de Alcala ofrece el servicio de sexólicos anónimos contra la adicción al sexo ¿cómo te quedas? es una especie de terapia en la que te ayudan a reorientar tu vida sexual ¿vale? y hay una de las asignaturas que es cómo recuperar tu virginidad dirigida a las mujeres claramente porque la virginidad en los hombres pues eso no tiene ningún sentido ¿cómo se logra eso? pues son cinco pasos cinco pasos lo he traído escrito porque igual incluso lo podríamos publicar porque yo estoy viendo últimamente libros publicados con menos texto o sea que en un momento dado primero no te acuestes con nadie hasta que te cases si ya has cometido el error con 18 años de conocer los placeres del sexo tienes una posibilidad de salvarte no te acuestes con nadie hasta que te cases ¿vale? es como lo de los nudillos ¿tú te acuerdas que hacíamos en el colegio que hacíamos así y sonaba ¿cuánto tiempo había que esperar para que esto recargara y volviera a sonar? pues él yo creo que entiende la virginidad desde ese mismo punto de vista oye si alguno no ha resistido la tentación ha pecado y bueno todavía se puede salvar Reis Plath dice Juan Antonio dice que te apartes de la gente de lugares de cosas y situaciones que debiliten tu control básicamente que evites salir relacionarte que evites comprar cosas pero ya me dirás si estás en casa no te relacionas es que te prohíbe hasta Amazon y supongo que eso de besarse bueno eso de besarse evita el contacto físico con los demás solo el beso mofletero este que te das con tu familiar con tu segundo primo que es un golpazo aquí en el moflete en fin y luego sobre todo tienes que encontrar medios de transmitir tu amor a las personas pero evitando el contacto físico quiere decirse que las emociones las verbalicen yo ahora mismo digo Juan Carlos te quiero y ya está yo también te quiero pues muy bien con eso con control y autodisciplina se puede recuperar la virginidad pues esto suena a Lopus Dei control y autodisciplina ducha fría por la mañana cuando te levantas tempranero si hombre lo que pasa que si no sales no te relacionas no dejas que te toques no hablas con la gente hombre posibilidades de tener sexo son complicadas pero mira ahí como están los monasterios llenos de pecado creo que decías rocío monasterio ay como adoro a esta mujer pues nada oye y calcetines ah bueno hombre si lo que quieren es potenciar que no que no practiquen sexo a las mujeres pues vamos a apretar un poquito más calcetines obligatorios para los hombres en el universo heterosexual que ellos conciben que no se laven que no se laven esto puede ayudar yo que soy mucho de calcetines vikingo si y camiseta imperio bueno eso ya menos pero te he visto en Cádiz te he visto en Cádiz yo duermo con cacetines y unas gotitas de chanel vikingo ahí te quedas perfecto desobedientes seguimos rumbo al 8M como decíamos nos salen nos salen gentes que quieren frenarlo y os hemos puesto un teléfono para que cualquier tipo de asunto que consideréis que aquí tiene que ser tratado en esta humilde frontera tenga su espacio ahí tenéis el teléfono 634-270-379 desde la certeza de que el señor obispo no va a hacer caso a sus propios consejos ahí os dejamos hasta mañana desobedientes vikingo 2 3 3 5 3 2